Pues mira, ahorita ya las ocupaciones van a estar oscilando alrededor del 50%, viene el primer fin de semana largo que va a ser el primer lunes del mes de febrero, ahorita todos los enfoques de promoción van encaminados a promover esa fecha, que la gente se anime a disfrutar lo que viene siendo el puente, normalmente ese puente nos genera ocupaciones de un 70 a un 75% y posteriormente carnaval, ahorita la gente ya está empezando a llamar, ahora sí preguntando por tarifas, no está tomando la decisión de forma inmediata la gente, está primeramente monitoreando lo que vienen siendo paquetes y tarifas y en base a eso tomar su decisión, es un comportamiento normal el que ahorita tenemos después del regreso a clases, sabemos que es la temporada invernal, lo fuerte en enero y febrero, estimamos que sí pudiera incrementarse, pero ahí va a depender mucho del tema, de lo que viene siendo el tema de la conectividad, que de alguna manera es algo que se ha venido reforzando, aunque sabemos que lamentablemente ha habido las cancelaciones de algunos vuelos, entonces eso pudiera llegarnos a mermar, más sin embargo el tema canadiense, el tema de Canadá es el que ha venido sacando la cara en el tema internacional. Gracias por ver el video.